del deporte y la cultura. Son ejes de cambio y de transformación en donde nos tenemos que aplicar como funcionarios para garantizar que el desarrollo social que se tiene que dar en nuestro municipio vaya acompañado de un tema de equidad y se generen esas condiciones que nos permitan ir construyendo una igualdad para todos. Así es que muchachos, enhorabuena para su institución. Hay que aprender a compartir y no desaprovechar esta oportunidad de seguir fortaleciendo la infraestructura de este plantel educativo. Profesor, ahí está el compromiso. Este año 2020 a la institución le tocarán la construcción del edificio y la construcción del domo, así como ya veremos el proceso de rehabilitación, de construcción totalmente nuevo o de ampliación de lo que tiene que ver con la plaza cívica. Así es que muchachos, muchas felicidades y enhorabuena por todos estos beneficios para su institución.